El Espíritu de Dios Amigos de nuestro programa, qué bueno que siguen ahí con nosotros. En esta ocasión estoy muy contento porque estoy al lado de un hombre que está pegado, que está pegado de verdad. Estoy hablando de mi amigo y mi hermano John Carlos, ¿cómo estás? Bendecido, un saludo a todos los que nos pueden mirar a través de este programa. Es gozoso estar aquí con ustedes y gracias por contar con nosotros. Qué bueno, qué bueno. John Carlos, ¿qué está pasando con tu figura, con tu talento, con tu banda por todas partes? Que oímos muchas cosas buenas, pero quisiéramos que tú nos las cuentes también. Bueno, pues no, yo creo que muchas bendiciones. Yo creo que Dios nos está enviando a llevar la palabra a través de la música. Los últimos cuatro años ha sido de mucha bendición para nosotros y contentísimo de ser portadores de la palabra de Dios a través de la música. Y esperemos que sean muchas más bendiciones las que Señor tenga para nosotros. ¿Te esperaba esta explosión tuya en este mundo? No, pues yo creo que Dios sorprende y todos los días nos sorprende más. Yo creo que Dios te da más de lo que tú de verdad necesitas y te mereces. Y pues sí, sí, estamos contentos por ver a la gente cantando nuestra música. Creo que es el regalo más grande cuando tú te das cuenta de que eres puente de bendición para otros y agradecidos con Dios. Qué bueno, qué bueno. Sabes que los artistas católicos es un poco duro caminar y llegar a donde tú has llegado. ¿A qué tú atribuyes este éxito tuyo? Mira, nosotros hemos analizado todo esto y creemos que es la perseverancia. Yo creo que no nos hemos cansado de servirle a Dios. Tanto vamos a un concierto donde hay miles de personas como vamos a un lugar que hay tres o cuatro. Creo que mientras nos mantengamos con esa mirada puesta en que es Jesús que obre en nosotros, lograremos todo lo que Él tiene para nosotros. Porque ya está ahí. Yo creo que Dios ya tiene el plan para ti. De que tú lo quieras desarrollar, pues ahí viene el libro albedrío y la decisión propia. Entonces Dios tiene muchas cosas preparadas y estamos luchando para poder verlo. Yo creo que sí, la perseverancia. ¿Qué te considera más? ¿Cantante, predicador, animador? Ninguna. Yo creo que Dios no nos ha capacitado. Yo creo que Dios nos ha capacitado para hacer cosas y se está viendo porque no hemos abierto a Dios. Y como cantante la gente me dice que yo, bueno, si yo viviera cantando me muriera de hambre. Yo creo que hay mucho bueno cantando en nuestra iglesia. Yo creo que más que todo somos ministros de alabanza. Yo creo que en la alabanza es donde Dios nos utiliza y estamos abiertos para seguir dejando usar por Dios. De tus canciones y tus producciones, ¿tú crees que compone la mayoría de las canciones? Gracias al Señor, sí. Un 90% de ellas. Siempre me gusta incluir de otros cantantes también porque son canciones que han obrado en mi vida. Pero el 90% Dios nos las ha regalado. De los artistas católicos que están ahora mismo, ¿cuál es el que más te gusta? Aparte de ti, obviamente. Personalmente, bueno, personalmente hay, no sé si lo sabe, pero hay un cantante. Calentar. No, 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 no. No, hay un cantante que en su momento, me tocó mucho, se llama Alonso Sanabria. Es un cantante que escucho en mis momentos de oración. Tremendísimo cantante y costarricense, creo que si no me equivoco. Es buenísimo y de verdad que sí lo escucho en mis momentos de oración. ¿Cuál es tu meta? ¿Hasta dónde quiere llegar? Este, dicen que el límite es el cielo, ¿no? Entonces yo creo que estar algún día cantando la misma canción al Señor, Frente a Frente. Creo que si nosotros pudiéramos lograr eso, sería magnífico. Decirle al Señor, la canté allá abajo y ahora te la canto a ti. Ay, que Frente a Frente, chelísimo. Bueno, tú como persona has crecido en los últimos años, espiritualmente, espiritualmente. En los últimos años, ¿ha visto un crecimiento espiritual en ti y en tus muchachos que están contigo? Mira, yo creo que la madurez espiritual se adquiere con esto, con lo que estamos haciendo. Es un ejercicio. Yo creo que si tú oras y lo que hacemos es cantar, orar dos veces diariamente y sabes lo que estás haciendo, creo que tus mismas canciones se van a escuchar en tus oídos. Y creo que los mensajes que tú das y las prédicas que tú das, creo que te van a trabajar a ti mismo. Yo creo que sí. Yo creo que hemos madurado bastante en esto que estamos haciendo. Creo que hay una nueva etapa en todo este movimiento católico. Creo que Dios está obrando grandemente, tanto en lo espiritual como en calidad musical en su iglesia. Y solo es un comienzo, Luis, es un comienzo de todo lo que viene. Hay muchos talentos que ustedes no han visto, que nosotros hemos viajado bastante, lo hemos visto en diferentes países. Y yo creo que hay una esperanza para nuestra música. Y comunique a los demás que esto existe. Y para el pueblo dominicano, que se pongan las pilas. Que se pongan las pilas con la evangelización. Que el padre Emiliano dejó miles de evangelizadores formados y tenemos que todavía multiplicar todo eso. Creemos que hay una gran bendición. Una gran bendición en nuestro país. Es un país que ha sido bendecido por Dios y ha salido a la evangelización a toda Latinoamérica desde República Dominicana. Un abrazote. Los quiero mucho. Mi hermano, muchas gracias. Que Dios siga iluminando tu camino y que siga llegando cada vez más lejos, más lejos, para que cada vez más almas lleguen a los pies de Jesús. Amén, que así sea. Dios te bendiga. Continuamos con nuestro programa.